Buenos días a todas las personas que empiezan a conectarse para acompañarnos en este sábado de octubre. Ya estamos a un día de que arranque el horario de invierno. Ya hoy pueden empezar a programar su reloj de manera que mañana todos tengamos de regalo una hora más de sueño. Así que eso es maravilloso, por eso yo estoy contenta. Bueno, pues les saludamos Rosario, Arely y una servidora como siempre, como cada sábado, para pues dar una sesión más que ya vamos por la 24, una sesión de este seminario Vivir el confinamiento, internet como herramienta clave. Y bueno, hoy la verdad es que estamos bien contentas porque tenemos a muchos jóvenes que nos acompañan de diferentes instituciones educativas, de diferentes edades, de diferentes licenciaturas, de diferentes semestres. Nos acompaña Aranza, que es estudiante de la UAM, estudiante de Economía, está en el cuarto trimestre. Está Carla, que ella viene de la UAM, de la licenciatura en Ciencias Políticas, en el primer semestre. Carla Deniz, también de la UAM, del área de Mercadotecnia, ya en el noveno semestre. Alan, de la licenciatura en Comunicación de la UAM, en el séptimo semestre. Andrea, Comunicación también en la UAM, quinto semestre. Uriel, Políticas UAM, noveno semestre. Tania y Brigitte, de Políticas de la UAM, en primer semestre. Jimena, siglo XXI, derecho, primer semestre. Como ven, tenemos un poquito de todo, de diferentes licenciaturas, de diferentes semestres, porque la experiencia que se tiene en el aula es distinta. Hoy, el tema que nos convoca en este seminario, lo hemos denominado, querido profesor, profesora, recomendaciones de estudiantes que transitan la virtualidad obligatoria. Y es muy importante, yo recuerdo que hacia finales de la década de los 90, se empezó a hablar de manera muy fuerte sobre la llamada sociedad del conocimiento y donde se incorporaba la figura del profesor como facilitador. Es decir, donde ya se pedía que el profesor no solamente reprodujera el modelo de aprendizaje pasivo donde él, como figura, estuviese parado y hablando y el alumno sentado y callado. Ya se hablaba de la necesidad, hacia finales de la década de los 90, de romper con este modelo de aprendizaje pasivo para enseñar de una forma distinta y también para empezar a identificar lo que este modelo tradicional había tenido como carencias educativas profundas. El futuro nos lo pusieron, nos resistimos y hablo desde mi experiencia docente. Yo era alumna todavía cuando ya se hablaba de la llamada sociedad del conocimiento. Cuando me incorporo a la docencia, por supuesto que había claridad de romper con este modelo tradicional. No obstante, yo creo que una buena parte del claustro docente nos resistimos muchísimo por muchos años y de pronto llegó el momento en el que no hubo manera de hacernos a un lado y la realidad nos enfrentó y tenemos sí o sí también que replantearnos ya de manera urgente desde el claustro docente, el sabernos facilitadores y aprender a ser facilitadores. Aprender que no solamente tenemos la posibilidad de enseñar, sino que debemos tener la capacidad de aprender. Porque hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una visión más de reciprocidad, de horizontalidad. Decían los estudiantes a los que invitamos en una de las primeras sesiones para que nos compartieran su experiencia como del confinamiento, nos decían los estudiantes debemos, dicho por los estudiantes invitados, debemos aprender a ser más autodidactas. Entonces, bueno, hoy estamos muy contentas porque vamos a reflexionar eso y yo particularmente como docente estoy, voy a tomar nota de las cosas que tengo que aprender, de las cosas que tengo que reflexionar, porque debo hacerlo para estar de manera pertinente en esta época en la cual nos ha rebasado a todos. Le dejo la palabra a Rosario para que haga con mayor precisión, porque ya tiene todo un conocimiento en ese sentido, ha sido parte de su área de investigación, el tema de la comunicación científica, y por supuesto ha reflexionado mucho sobre estos procesos, y de ella también tenemos que aprender. Bueno, le dejo la palabra a Rosario. Bueno, no, muchas gracias a Ivette, y un gusto como siempre estar en este esfuerzo que organizamos todos los sábados con Arely y con Ivette, que la verdad, cuando lo empezamos, nunca imaginamos que íbamos a llegar a la sesión 24 y que vamos a estar casi a punto de celebrar las muertos, las fechas de muertos con esto, nosotros pensamos que iba a durar, así que vamos a tener cuatro o cinco sesiones, y ya parece que esto se ha convertido en una tradición, pero bueno, trágica en el término de la pandemia. Y justamente al inicio, muy al inicio, recuerdo que fue hacia el mes de junio, ustedes recordarán que nos volcamos al encierro en marzo, bueno, nuestra universidad cerró un poquito, muy a inicios de marzo, pero otras universidades cerraron a finales de marzo, a mediados de marzo, y luego abril, mayo, junio, y estábamos ya un poco desesperados, y pensábamos, nos contaban, la leyenda, que eso iba a durar dos, tres meses, y miren, nos seguimos un poco en esa circunstancia. Por aquella época organizamos un primer panel con estudiantes, en esa ocasión la diversidad, siempre hay diversidades, en esa ocasión la diversidad radicaba en los países, eran estudiantes de distintos países, ustedes pueden ver las sesiones que están todas grabadas y están integradas en un canal en YouTube, que igual les vamos a compartir, pero en esa ocasión hablamos con estudiantes de Ecuador, de España, de Colombia, de México, y nos contaban cómo había sido el encierro, cómo estaban viviendo ese como shock inmediato, de, estaban en clases y al día siguiente, textualmente al día siguiente, se tuvieron que volcar a las aulas virtuales y fue un movimiento como muy intempestivo. Ahora lo que queríamos era hacer una reflexión distinta, porque pues ya vimos que esta pandemia ya llegó, o esta forma de trabajo ya llegó para quedarse, y al parecer tenemos que adaptarnos de alguna manera, ¿no? En esto que yo siempre me resisto a llamarle, le llaman mucho sea learning o educación a distancia, yo me resisto a llamarlo así, porque justamente la educación a distancia es una cosa completamente distinta, ¿no? Es algo que es muy organizado desde el inicio, que existen plataformas para ello, y lo que me parece más importante, ningún estudiante en su sano juicio se metería a un curso de educación a distancia si no tuviera por lo menos, digamos, tanto una computadora como conexión a internet, como mínimas habilidades digitales. Y este no es el caso, ¿no? Justamente por esa razón nos enfrentamos a una gran cantidad de, digamos, como de retos. Los expertos en educación mediada por tecnología le llaman a esto que estamos viviendo el día de hoy, educación remota de emergencia, que es una educación que se lleva a cabo de manera remota y de forma emergente ante una contingencia. Normalmente este tipo de emergencias se dan ya sea en el marco de terremotos, en el marco de huracanes, o en el marco de pandemias, como la que estamos viviendo ahora. Pero es algo, digamos, como pasajero en términos de lo que estamos viviendo. Sin embargo, estamos absolutamente convencidos que muchos de los aprendizajes que vamos a tener a partir de ahora van a modificar de manera radical lo que será la educación, no solamente la educación superior, sino la educación en general, porque quizá esta pandemia lo que nos ha venido a mostrar es que nos habíamos tardado mucho en recurrir al uso de tecnologías para mediar la educación. Las tecnologías ya estaban ahí desde hace mucho tiempo y nos habíamos resistido a utilizarlas. Sabemos también que existe mucha gente que está como muy nostálgica de, ay, cuando la educación era presencial y todo lo lindo que era. Vamos a ser francos, no es que fuera perfecta, también tenía cosas que podían mejorar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esta educación remota? Que las, digamos, estas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna forma, estos elementos que no estaban tan perfectos, se vinieron a ser como más claramente imperfectos en este contexto. Si a la mejor, y hablo como profesor, si como profesor te costaba trabajo organizar el curso, ¿no? O planearlo, ahora en la educación remota se nota más cuando no planeas adecuadamente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se vienen a potenciar. Y también del lado de estudiantes. Hace una semana, y tengo que decir que fue mi culpa, yo no había liberado unas entradas a un blog que tenemos, como parte de nuestro grupo de investigación, con los chicos con los que colaboran en el grupo, tenemos un blog que se llama Share Knowledge. Y Alan, ¿no? Que hoy nos acompaña, había metido, había hecho una, había ingresado un post al blog, y yo francamente no los había revisado hasta que lo revisé y dije, qué buen post, y lo liberé y lo coloqué. Y una vez que se liberó, se generó, de verdad, lo pusimos en Facebook, lo pusimos en Twitter, y mucha gente empezó a decir, oigan, qué buena reflexión. Esto da para hacer un panel y darle la voz a los estudiantes para que desde la perspectiva de estudiantes, con todo el respeto que merecen, por supuesto, los profesores, nos hagan algunas recomendaciones de lo que han vivido como para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre recordando que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos lados. La enseñanza y el aprendizaje. Y es que no nada más la enseñanza está del lado del profesor que enseña, los profesores también aprenden, ¿no? Y los alumnos no solo aprenden, los alumnos también enseñan. Es un proceso de ida y vuelta a donde todos somos un poco de todo. Entonces, esa era la idea y por eso estamos aquí convocados. Y bueno, Arely, con certeza, ella es la que dará la palabra y la que organizará todo esto. Y pues, y Betty y yo solo estaremos apuntando algunos comentarios al respecto. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a quienes se están conectando y nos siguen como cada ocho días en este seminario, en este programa, Vivir el confinamiento. Muchas gracias a nuestros invitados, como ya dijeron la maestra Iberia y la doctora Rosario. Estamos bien contentos porque nos van a enseñar, nos van a recomendar cómo mejorar. Bueno, ya no doy clases, pero si diera clases, me gustaría que me dieran estas recomendaciones. Y si les parece bien, como ya la doctora Rosario nos ha contado del blog de Alan y de esta entrada, pues le damos la palabra primero a Alan para que se presente, nos diga qué es lo que está estudiando, cómo ha vivido estos meses sus clases. Y tienes un minuto, Alan, para comentarnos esto. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por quienes nos están viendo. Yo escribí esta entrada del blog en junio, cuando estaba terminando el semestre anterior, que había empezado de forma presencial y luego se mudó a una forma de educación a distancia. y pues yo aviento que se podían mejorar los cursos en línea para el próximo semestre porque ya iba a haber como posibilidad de planear mejor los cursos porque no iba a ser de un día para otro que se tenían que mudar los cursos. Entonces yo escribí este texto después del seminario pasado que también hubo varios estudiantes y escribí cinco recomendaciones que yo le daría a mis profesores futuros que tendrían que dar clase en línea. Algunos tienen que ver con usar recursos digitales y otros más como con la forma de enseñanza, independientemente de si es virtual o si es presencial. Y pues sí, apenas se acaba de publicar el texto, aunque ya tiene tiempo. De hecho, yo no recordaba todo lo que había escrito, pero pues creo que sí es importante pensar en cómo se pueden mejorar las clases en línea y pues tener con mucha flexibilidad este momento de implementar las clases porque pues es un proceso de prueba y error, de ver qué funciona y cambiar lo que no funciona. Y creo que necesita mucha flexibilidad tanto del profesor como del estudiante para adaptarse a los cambios y tomar las mejores formas de aprender. Así es, como en todos los ámbitos, ¿no? Que en la escuela, en el trabajo, en todos lados, todos necesitamos adaptarnos. Y ya nos contarás en el siguiente bloque de qué van esas cinco recomendaciones para los profesores. Nos las irás detallando. Muchas gracias, Alan. Denise, ¿tú nos quieres, te quieres presentar ante nuestros invitados y quienes nos están siguiendo en las redes sociales? Sí, hola. Hola, buenos días a todos. Yo soy Denise, soy de Mercadotecnia, curso noveno semestre. Y bueno, mi experiencia con toda esta situación, pues la verdad es que ha sido muy buena. He tenido profesores que sí, que se ve que le han dedicado esfuerzo a mantener como la educación de la forma más efectiva posible. Han usado, por ejemplo, herramientas, pues sí, digitales, tecnológicas, pero más allá de eso, han como mantenido la interacción entre profesor-alumno. Y creo que ese es un punto muy importante, si no es que, bueno, para mí es como el más importante, mantener esa interacción entre el profesor y alumno, pues para que se mantenga como ese lazo. O sea, ese lazo que a nosotros, bueno, personalmente a mí, me motiva y pues es admirable a la vez de parte de los profesores que hagan ese esfuerzo. Muchas gracias, Denise. Andrea, ¿nos quieres contar un poco? Andrea también estudia comunicación, entonces. Sí. Hola, buenos días. Me llamo Andrea Teresa Rojo Nápoles, estudio comunicación en la universidad. Actualmente curso el quinto semestre. Creo que se te está trabando un poco, Andrea. En este contexto de clases remotas, he tenido experiencias de todo, desde el maestro. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ok. Bueno, estudio el quinto semestre de comunicación en la UAM. Y pues he tenido experiencias de todo tipo, desde el maestro o maestra que conoce las herramientas, conoce las plataformas, hasta el profesor que pues no se siente del todo cómodo en esta digitalización, lo cual creo que se debe a que no hay como un acercamiento, un curso, un entrenamiento amigable en la web. Creo que todas las formas de trabajar son válidas, pero creo que en algunas se le puede sacar más provecho a las herramientas tecnológicas que en otras. Muchas gracias, Andrea. Brigitte, ¿qué nos puedes decir? Hola, buenos días. Yo soy Brigitte, estudiante de ciencias políticas. Estoy en primer semestre. Y pues para mí sí ha sido un poquito difícil adaptarme a esta nueva modalidad, porque yo dejé de estudiar como ocho meses. Y pues ahorita apenas estoy adaptando otra vez. Y pues aparte, es difícil porque yo estaba acostumbrada a las clases presenciales. Y ahorita pues en esta modalidad sí se me complica un poco. Pero igual creo que mis maestros son muy buenos y le están echando muchas ganas para que pues el aprendizaje sea asertivo. Muchas gracias, Uriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de empezar con mi introducción, pues quiero agradecer la invitación de la maestra, que bueno, me imparte también una clase de técnicas de investigación cualitativas y fue la que me dio la oportunidad. Nos preguntó quién queriese participar. Y en ese sentido, pues viendo las dificultades que se están presentando con esta, más que a lo mejor yo ahí difiero un poco en la nueva realidad, yo diría que es la, digo, la nueva normalidad es una realidad que nos está poniendo hoy en día en el sentido educativo. Pues yo lo veo así a lo mejor contra la pared. Ahorita pues ya van más o menos cinco meses que ya nos estamos tratando de acostumbrar con esta modalidad a distancia en las clases. Pero cuando la maestra me comentó el tema de lo que se iba a tratar, creo que fue fundamental porque yo desde un inicio, también les comento, soy alumno de ciencias políticas de la UAM, de noveno semestre. Ya prácticamente estoy de salida. Pero cuando empezó el semestre en febrero, pues la verdad, sí tuve un poco de incertidumbre en qué iba a pasar y más cuando empecé a ver que los casos iban en aumento. Y entonces, desde ese momento, pues yo sí empecé a analizar la situación de qué iba a pasar. Tenía en mente que íbamos a recorrer a las tecnologías, pero no sabía cómo las íbamos a enfrentar. Y no solo yo, sino también los profesores. Y en ese sentido, pues aquí estoy para tratar de aportar consejos y también pues para escuchar las opiniones de los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Uriel. Perdón. Bienvenidos a todas las recomendaciones. Jimena, ¿tú qué nos puedes comentar? Hola, yo soy Jimena. Estoy estudiando Derecho. Voy empezando. Pues igual que Ligi, yo dejé de estudiar como un año y medio más o menos. Entonces, para mí ese es como el primer encuentro con las clases así, en línea. Y pues igual, la verdad, incluso antes de esto, pues yo nunca había tomado ninguna clase en línea o donde tuviéramos que ocupar como herramientas tecnológicas. Entonces, pues la gente asume que por mi edad como las voy a saber manejar súper bien. Y así la verdad es que no. O sea, a mí me está costando un poco de trabajo porque nunca había tenido contacto. Entonces, para mí ha sido un poco complicado porque, por ejemplo, empiezo a hacer tareas y en mi cabeza ya las hice, pero se me olvida subirlas a las plataformas y así. Porque pues yo estaba acostumbrada, como ya la hice, pues ya la tengo y se acabó. Entonces, para mí está siendo un poco complicado, pero creo que pues voy bien y ahí la llevo. Muchas gracias, Jimena. Aranza. Hola, bueno, yo soy Aranza y soy estudiante de Economía. Bueno, ahorita curso de cuarto trimestre en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, mi experiencia ahorita con la educación remota, pues he tenido de todo. He tenido un profesor que nunca se comunicó conmigo y he tenido profesores que le están echando muchísimas ganas y que se nota que preparan su clase muchísimo. Creo que esa transición, bueno, al menos para mí, está siendo muy difícil porque yo no estaba acostumbrada a lo digital y siempre mis clases eran presenciales, ¿no? Entonces, estaba muy acostumbrada como a la dinámica de lo veo en el pizarrón y el profe me explica y yo lo estoy viendo. Y ahorita siento que no hay la misma interacción, entonces me está costando mucho aprender. Pero igual me estoy adaptando. Este trimestre siento que ya voy mejor, pero sí, el pasado me costó muchísimo trabajo. Gracias, Aranza. Porque además el primer semestre de la pandemia o del confinamiento, como ya dijo la doctora Rosario, fue un semestre como ni siquiera de entrenamiento porque no sabíamos lo que venía, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que fue complicado para todos, pero ahora ya están como en esta segunda etapa del confinamiento en el que ya, digamos, ya pasó la etapa de la emergencia y ahora pues estamos en esto que se llama la nueva normalidad. Tania, cuéntanos de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Tania Rendón Ortiz, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UEMEX de primer semestre y bueno, la verdad es que me ha costado bastante acoplarme a lo que son las clases en línea. Yo creo que no por el hecho de que yo sea joven, pues quiera decir que sé todo sobre las redes porque pues no es así. La verdad es que me está costando bastante en el hecho de que en Teams, si no le pones en el botoncito entregar, no se va el trabajo, era algo que yo no sabía. Y me pasó en mi primer tarea y fue así como de ching, no entregué mi primer tarea. Entonces, pues no el hecho de que yo sea joven y todo de que hay estos jóvenes ya nacen sabiendo qué es la tecnología, pues yo creo que en estos momentos nos estamos dando cuenta de que no es así y tanto como a los maestros como a nosotros, pues nos está costando de cierta forma trabajo, quizá unos más que otros, pero yo creo que de eso se trata, es un reto para todos, pues lo que estamos viviendo ahorita. Y me parece muy interesante pues esta nueva normalidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Tania. Carla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Fichardo y actualmente estoy estudiando el primer semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAMX. Pues, primero que nada, mi experiencia se puede reducir a una palabra y que es que es algo impactante, ya que en el sentido de que terminé mi último semestre de la preparatoria en línea y como dicen mis compañeras, es no por ser joven vamos a saber todo de las plataformas digitales y digo, ok, me costó trabajo, pero ya borrón y cuenta nueva, vamos a la universidad. Pero, oh, sorpresa, que también no ha acabado la pandemia y la universidad se empieza, pues, en un ámbito digital. Entonces, pues, sí es como impactante decir, pues, no es lo mismo que lo que yo esperaba al inicio de clases, conocer a mis compañeros, tener esa interacción con mis maestros, pero, pues, gracias a mis profesores, pues, sí ha estado la experiencia un poco más agradable y se ha facilitado esta forma, aunque aún así hay complicaciones, porque, pues, somos nuevos en esto de las tecnologías, pero, pues, vamos avanzando. Muchas gracias a todos. Les voy a leer solamente dos comentarios que ya nos dejaron aquí. Lo hago ahora porque creo que es importante que los escuchen antes de empezar con sus recomendaciones. La doctora Alicia Tinoco, que es profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas, les manda saludos a todas ustedes y a todos ustedes y dice que sin duda las reflexiones y sugerencias de los estudiantes son de gran utilidad para quienes estamos ensayando en la modalidad enseñanza-aprendizaje virtual. Después le dejan una pregunta a Uriel que le preguntan que cómo ha llevado, pues, este tema al estar al final de la carrera y un comentario más de Alejandra Brandt, que es estudiante de maestría, que dice que para él, que cree que ha sido complicado para todos. Que es estudiante de maestría y que su primer semestre totalmente en línea, el profesor intentó que fuera algo ligero, sin tantas lecturas ni trabajos y buscaba que fueran autónomos en su aprendizaje. Que no le salió bien en el experimento porque están muy acostumbrados al aprendizaje tradicional donde el profesor nos dice qué y cuándo hacerlo, ¿no? Entonces, les dejo estos comentarios un poco para que ustedes también intenten reflexionarlos en las recomendaciones que nos van a hacer. Y, ¿sabes? Yo solo diré, yo ya me quedé con una reflexión profunda de la participación de quienes hoy nos acompañan que dijeron, reconocemos en nuestros profesores que le están echando muchas ganas. Y eso es un primer rompimiento del modelo tradicional porque parecía que antes los que únicamente podían echarle ganas eran los alumnos. y hoy también nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo de aprender un montón de cosas. Ese es mi primer, con lo primero que yo me quedo de esta primera ronda de participaciones. Pues, empezamos con el mismo orden si les parece bien. Alan. Sí, yo en las recomendaciones que escribí en este post del blog, la primera fue que no era necesario dejar tareas cada clase porque de repente se pueden juntar muchas tareas y entonces ya no sé, ni se hacen con la misma calidad de parte de los estudiantes y si el maestro recibe muchas tareas también la retroalimentación que hace de esas tareas no es de la misma calidad que si son poquitas tareas. La segunda es poder usar e incorporar recursos digitales a la clase virtual porque se presta mucho este contexto para usar por ejemplo cursos masivos en línea abiertos o MOOCs por sus siglas en inglés. Usar por ejemplo gestores bibliográficos para tener ahí los textos que se van a usar como sotero y también que en internet hay muchos recursos educativos abiertos o Open Educational Resources como se conocen en inglés y que son completamente gratuitos son libres y los ponen los mismos profesores o estudiantes que ya tomaron algún curso de algún tema y lo ponen en línea para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Entonces este contexto se presta mucho para usar herramientas digitales. La tercera recomendación es tomar en cuenta a quienes no tienen conexión a internet o no tienen siempre conexión a internet y cambiar la forma de trabajo con esos estudiantes por ejemplo grabando las sesiones o estableciendo horarios flexibles para entregar las tareas para que así para quienes no tengan internet puedan no sean excluidos del curso y también pues nunca falta que se va la luz o que se va al internet y pues este tipo de medidas también ayudan en esos casos de emergencias o de imprevistos. La cuarta recomendación es identificar las habilidades informacionales de los alumnos al principio del curso porque las desigualdades no solo están en la conexión sino en las mismas competencias digitales de los estudiantes. Entonces una forma de hacerlo es aplicando como una encuesta de que también se manejan las habilidades digitales si saben buscar información académica científica de calidad o si no e incluso se puede como comparar los resultados del principio del curso con los del final y ver si los alumnos mejoraron sin al menos lecturas en PDF como una clase en línea pero creo que esto sobre todo sucedió en el primer semestre y siento que en este ya ha bajado mucho y ya no solo se considera enviar un PDF como como una clase en línea y pues también no sé si esto sea más común algo que suceda en ciencias sociales porque en otras carreras a lo mejor no es tan fácil dejar tantas lecturas pero pues es importante tener en cuenta que la educación en línea no solo es leer este leer un PDF y esas son las cinco recomendaciones que escribí en ese blog muchísimas gracias Arana ya vi que la doctora Rosario y la maestra y me dieron apuntando allí y también sobre todo porque estoy viendo qué profesores nos están acompañando y les doy les mando un saludo no he podido ver a todos pero ya anda por aquí Ricardo Joya Adrián Torres Alicia Tinoco Mariela Fanny Muñoz y aquí estaré viendo la verdad nos sentimos muy contentas de que estén con nosotras aprendiendo estas cosas escuchando ser empáticos y en verdad estamos como muy emocionadas claro y que consideren importante esto para nosotros como docentes era importante escuchar a los alumnos pero que mejor que hacer esto digamos como más amplio y que más profesores puedan escucharlo y comentar yo solo les digo ya en el chat del Facebook coloque la liga al blog que escribió Alan y que la verdad está muy bien escrito y nos sentimos muy orgullosos de tener a un estudiante tan brillante en la Facultad de Ciencias Políticas y que sea nuestro alumno de él aprendemos mucho sí muchas gracias también está la maestra Betania Paniagua que se conectó y nos está siguiendo escuchando sus recomendaciones Denise nos vas a dar también las recomendaciones sí hola buenos días a todos los que ya se están conectando bueno pues mis recomendaciones la primera sería pues que planeen su clase y la organicen y con ello pues que nos comuniquen por ejemplo cómo va a ser la dinámica de la clase cuándo se van a estar dejando actividades cuándo las tenemos que entregar todo con tiempo para también nosotros poder organizarnos y bueno yo entiendo que toda esta situación de la pandemia pues todos llevamos como una dinámica pero yo siento que esta situación lo que hizo fue como intensificar esa dinámica entonces realmente por ejemplo los profesores que ya venían planeando sus clases desde antes pues pienso que ya no les cuesta trabajo adaptarse por ejemplo entonces a los que no la planeaban por ejemplo pues sí es como más notorio esa característica bueno esa sería mi recomendación número uno la número dos que va como muy de la mano es como mantener una comunicación pues estrecha con el alumno o sea realmente comunicar la organización y con con ello de la comunidad no solamente de la plataforma por ejemplo como lo han comentado ya pues mis compañeros sí nosotros también estamos descubriendo cómo cómo funcionan las algún alumno no no entiende bien la plataforma o o el problema de conectividad bueno muchos factores otros canales como no sé whatsapp correo electrónico o sea pero que siempre el alumno sienta que el profesor pues está ahí porque hay profesores que pues simplemente se desconectan o que no sabemos nada de ellos entonces pues eso sí es un poco como intrigante y motivante y bueno y la tercera sería pues que también va muy de la mano con las dos anteriores pues mantener esa interacción ese interés esa disposición por parte de los porque les digo es que yo pienso que todas estas características son cosas que ya el profesor venía haciendo desde antes y son cosas que esta pandemia ha intensificado o sea un profesor que realmente tiene interés en su alumno ya lo venía haciendo desde o notando desde antes entonces nosotros como alumnos nos damos cuenta que profesor realmente se interesa en nuestro aprendizaje está haciendo su mayor esfuerzo y en verdad es muy motivante cuando un profesor interactúa con nosotros del otro lado de la pantalla o sea se ve que lo que nos está diciendo lo que nos está enseñando pues lo está haciendo con todas las ganas con todo el esfuerzo y bueno les digo para mí es muy motivante eso entonces esas serían mis tres recomendaciones las recomendaciones que están poniendo en los chats porque si no se nos van a pasar de tantas que están poniendo Alejandra que ha tenido en esta nueva realidad tiene equipo y tiempo para trabajar con ellos y videos cortos de ellos o de terceros como para reforzar algún tema clases en donde muestran muy poca teoría y muchos casos prácticos también Ana Maruri nos dice que le parece un tema muy importante que estamos abordando ahora que una reflexión que se puede agregar es la del espacio lo dice porque tomó cursos vía digital y estando en casa le resulta difícil dejar de pensar en cosas de casa por ejemplo en su última clase estaba súper atenta y de repente pasó la basura que tenía varios días sin pasar y pues apagó su cámara y su micrófono para aprovechar que estaba el camión recolector de basura es un sencillo ejemplo pero bueno reflexiona sobre el espacio en el que estamos nosotros tomando nuestras clases ¿no? Serrat Domínguez nos dice que en su experiencia los profesores han sido muy amables y en ocasiones su internet tiene fallas y en donde vive suele irse la luz pero que han sido muy accesibles ¿no? son cosas que a todos nos pasan pero bueno estamos un poco abordando ahora desde la perspectiva de las recomendaciones que como alumnos tenemos hacia los profesores en ese sentido Andrea ¿cuáles son tus tres recomendaciones? cinco o diez recomendaciones que tienes para nosotros bueno pues creo que la situación que estamos enfrentando nos ha obligado a todos a mudarnos a plataformas y herramientas digitales y esto ha sido complicado no solo para los docentes para los administrativos también para los estudiantes lo que yo quiero hablar hoy es acerca de la importancia de la alfabetización tecnológica para estas tres componentes de la comunidad estudiantil y pues creo que todo va en vía de que empaticemos nosotros como estudiantes con los profesores y viceversa mi primera recomendación sería pues la capacitación los cursos amigables en materia digital para estudiantes docentes y administrativos y y pues esta capacitación no solo tiene que ser una persona mejor aprendizaje en su plataforma que mejore las necesidades que le ayude a cumplir sus objetivos y que le permite una y pues la tercera recomendación es que pues no tengamos miedo a a explorar nuevas herramientas que dejemos un poco de lado el solo prender nuestra cámara y escuchar el monólogo pues un poco largo que a veces no adquirimos mucho aprendizaje porque hay otras formas de aprender que nos arriesguemos porque pues existen además de las plataformas para vernos para tomar clases y entregar tareas hay herramientas para gestionar bibliografía hay formas muy creativas de pasar lista hay formas muy inteligentes de subir tareas en videos tomar asistencia y pues definitivamente arriesgarse arriesgarse a conocer nuevas plataformas incluso hay juegos divertidos para estar aprendiendo mientras tú estás jugando y pues eso sería todo que nos arriesguemos que no tengamos miedo que nos capacitemos y que pues mientras nos vamos conociendo vamos familiarizarnos con una plataforma que pues mejor se adapte a nuestras necesidades y eso sería todo Muchas gracias Recupero dos comentarios rapidísimos para que no se nos pasen como dice Arely Fanny así es el reconocimiento de los alumnos es valioso ahora habrá que saber si modificarán su participación en las clases presenciales futuras ¿qué enseñanzas les deja esta experiencia? Mariela a mí me cuesta trabajo preparar con tiempo las clases porque es muy importante ir rescatando la retroalimentación con los alumnos es fundamental interactuar y eso no se puede saber de antemano Muchas gracias es el turno de Uriel Uriel tienes apagado el micrófono Ah, listo gracias bueno las tres recomendaciones que yo haría principalmente tendría que ser creo yo la de que como alumnos prendamos nuestra cámara o sea estemos atentos a la clase y que el profesor pueda ver que estamos ahí creo que es fundamental y en ese sentido yo le hago la recomendación a los profesores que si nos exhorten que si nos alienten a que prendamos la cámara porque yo ahorita estoy llevando cinco materias y realmente o sea si somos 20 alumnos son dos o uno tres a lo mucho los que prendemos la cámara y parece ser creo que es incómodo también yo así lo veo de los profesores estar hablando y no saben realmente si los están viendo si se sienten atendidos si se sienten escuchados si se sienten con la importancia que el alumno debería de darle a la clase o sea si en las clases presenciales cada quien a lo mejor anda en su rollo y a veces pues nada más va y se siente en la butaca pues creo yo que acá no es la excepción o sea y más cuando apagan la cámara entonces esa es la primera recomendación que yo le haría a los profesores que si nos exhorten a que prendamos nuestra cámara y podamos interactuar la segunda recomendación que yo haría tiene que ver con la cuestión de los trabajos de las tareas efectivamente si concuerdo ahí en que pues nos dan muchos pdf pero creo que la dinámica de las tareas a lo mejor tendría que ser de otra manera con las herramientas que mencionaban nuestros compañeros hacer ejercicios vía online que no precisamente tengamos que estar escribiendo y escribiendo porque efectivamente o sea si el maestro nos pide una, dos, tres cuartillas máximo supongamos dos cuartillas y somos 20 alumnos entonces hay que ver la dimensión o sea el profesor a lo mejor no tampoco va a alcanzar a captar esa situación no existe la retroalimentación entonces yo sugeriría que a lo mejor cada fin de semana si nos dejasen un ensayo y ese ensayo si lo hagamos así que a conciencia para que podamos transmitir lo que el profesor pues a lo mejor quiere captar de la enseñanza que nos ha dado y en el transcurso de la semana interactuar con estas herramientas para los distintos trabajos y no como una tarea sino interactuar dentro de la clase virtual con estas herramientas para poder ir dándole porque a veces si es monótono la situación de que el profesor solo esté hablando 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 y de vez en cuando si hay una exposición de diapositivas pero no pasa de ahí entonces creo que esa es la recomendación que yo le haría a los profesores y la tercera tendría que ver con una cuestión a lo mejor yo así lo veo de recreo de receso unos 5 o 10 minutos que nos permitan separarnos un poco de la pantalla porque a mí sí me es cansado me ha sido cansado ese sentido de estar frente a la pantalla y aunque a lo mejor las clases duren menos que de forma presencial pero sí es pesado en ese sentido entonces que nos dicen 5 minutos vayan no sé tomen agua prepárense algo y regresen creo que eso también nos ayuda en términos generales no solo educativos sino en cualquier aspecto donde estamos concentrados a que podamos pues liberar un poco nuestros pensamientos y recargar energías y regresar esas serían mis tres propuestas muchas gracias Uriel y además suena justo o sea si le estás pidiendo al profesor que te pida que enciendas la cámara también es justo que le pidas pienso yo verdad no soy alumna pero también es justo que le pidas que te dé 5 minutos para desconectarte tu cámara y tu micrófono para poder ir por tu sándwich ir al baño o simplemente desconectarte porque ya se te cansaron los ojos en ese sentido el maestro Ricardo Joya nos deja una pregunta que si se puede reflexionar en las siguientes intervenciones se los agradeceríamos pregunta ¿qué tan cómodas y cómodos se sienten cuando se les pide encender sus cámaras y nos dice que hay que considerar también que en ocasiones activar la cámara entorpece la señal de internet cosa que es 100% yo incluso diría otra cosa al respecto ya nos dirán los chicos que piensan alrededor del tema de la cámara pero se trata también de información sensible y creo que también hay que ser muy respetuosos con este tipo de cosas hay muchos chicos muchas chicas que no se sienten cómodos compartiendo su imagen y creo que también se vale y no podemos obligarlos algunos otros chicos se pueden llegar a sentir incómodos del lugar a donde están no sé si me explico o sea a lo mejor el lugar a donde estás no es lo que te parece más cómodo también para mostrar porque también hay que ser muy claros en esta cosa cuando nosotros estamos teniendo clases en línea estamos dejando entrar a la gente a nuestras casas y entonces la gente está viendo nuestra recámara o está viendo nuestra sala o está viendo y a veces es bonito mostrar ciertos lugares espacios pero ¿saben qué? que no todos los espacios son lindos de mostrar no todas las ocasiones puede hacerse eso a lo mejor hay mucha gente en tu casa o a lo mejor digamos estás compartiendo un espacio con otras personas que al mismo tiempo están teniendo estas experiencias así que como este mundo es muy diverso toca respetar lo que hacen los chicos a mí me parece yo personalmente soy de la idea de que no podemos obligar a los estudiantes a prender su cámara si ellos quieren hacerlo están en su derecho de hacerlo si me parece y hablo por mí que yo como profesora tengo la obligación de tener mi cámara prendida pero mis alumnos yo prefiero no obligarlos no sé esto que dice Rosario a mí hemos tenido yo creo que la posibilidad de reflexionar como en tres ocasiones con estudiantes y lo vamos comentando con un grupo de profesores y profesoras escuchar y reflexionar a mí particularmente me ha hecho comprender eso porque cuando iniciamos con la virtualidad obligatoria yo era de las profesoras que pedía y exigía que tuvieran todo el tiempo su cámara encendida después fui entendiendo que eso no siempre es posible y me resulta de pronto o sea hay momentos en los que yo les digo ahora sí toca encender la cámara sobre todo si tenemos un invitado y ya estamos en una serie de preguntas y respuestas ya les pido que podamos encender pero he ido modificando esto justo por lo que hoy lo menciona Rosario recuerdo un estudiante al que encendió su cámara y yo solo le podía observar o podíamos observar como esta parte del rostro y entonces yo le pedí que pudiera enfocar de manera distinta su cámara para verlo completo y me dijo profesora no puedo hacerme hacia atrás porque somos tres hermanos los que estamos tomando clase y nuestro espacio es muy pequeño y entonces todas esas cosas por supuesto que solamente cuando vamos escuchando también tenemos la oportunidad los profesores de reflexionar sobre las diferentes realidades a mí particularmente es el escucharlos a ustedes como estudiantes y ver esta diversidad de condiciones que cada uno tiene me ha permitido ir aprendiendo que no o sea cuáles son las circunstancias y que uno que tiene que ser empático ante esas circunstancias incluso yo agregaría otro tema muy muy rapidito al respecto que tiene que ver con la grabación de las sesiones para que no se pierdan lo cual puede puede ser muy útil sin embargo para ser congruentes con esto y cumpliendo con la ley federal de derechos de autor todos los profesores cuando estén por grabar la sesión les tienen que pedir permiso a los alumnos para grabar y estos deben dar su autorización expresa si no lo hacen vamos no es posible hacerlo y los alumnos están en su derecho de no querer ser grabados y de apagar su cámara a mí me parece que también debemos convivir en un espacio a donde sea posible respetar toda esta diversidad y si hay gente que se siente incómodo por compartir su imagen o porque su imagen sea grabada debe ser respetado y si alguien se siente muy cómodo haciéndolo también debe ser muy respetado pero es una cuestión incluso marcada en la ley federal de derechos de autor no podemos grabar a los alumnos sin su consentimiento los profesores lo debemos saber muchas gracias eso es es un dato como que tenía la duda y les quería preguntar si había algunos profesores que los grababan y eso justo si les hacían la pregunta de que si los podían grabar para después tener la sesión en sus computadoras o no sé para qué los graben creo que me salté a Brigitte en en la en las participaciones pero ya Brigitte es tu turno de darnos tus recomendaciones gracias bueno pues yo escribí tres recomendaciones la primera pues es como hacer el uso de incentivos para fomentar la participación no digo que cada clase pero pues sí de vez en cuando colocar algunos incentivos para las participaciones para que no solamente sea que hable el profesor sino que también los alumnos y así pues motivarnos un poco la segunda pues es fomentar el uso de los valores tanto de alumnos como de los maestros pues como ya hemos dicho es un proceso de enseñanza aprendizaje y pues creo que todos debemos de ser empáticos respetuosos solidarios tener una tolerancia en el tiempo también por algunas dificultades que de repente pues podemos llegar a tener no solo nosotros los alumnos sino también los maestros pues en el internet en alguna conexión o algún detalle que tengamos y por último que es el respeto pues de todos y pues entender también que no somos expertos y que estamos en un proceso de aprendizaje y el tercero pues es realizar unas pausas activas o gimnasia cerebral que puede ser a mitad de la clase al inicio al final no sé se me hace algo interesante para también salir de la rutina y de las dinámicas de siempre estar en la clase pues escuchando participando no sé podría haber una pausa de cinco minutos y realizar alguna actividad que igual pues nos distraiga un poco súper interesante porque además pareciera que a veces como que los profesores pienso que como lo decíamos nosotros en las clases normales así como hay el que el profe piensa que es la única clase que tenemos pero en realidad no o sea ustedes tienen un montón de clases y están ahí desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde y están frente a un computador con la cámara encendida y esas cosas y creo que es una recomendación interesante sobre todo también por lo que hemos visto en este seminario de la salud mental y todo el tema de lo que conlleva estar la mitad del día frente a una computadora muchas gracias Jimena tus recomendaciones pues las meas serían por ejemplo que hicieran retroalimentación de los demás porque muchas veces como que asumen que pues ya quedó entendido y ya la otra que hagan sus clases un poco más dinámicas porque justo como el estar sentado tanto tiempo en frente bueno en una computadora si es muy cansado y entonces pues puede volverse un poco tedioso o aburrido para algunas personas entonces no sé que implementen como los juegos de tipo de cajú o algo así que pues puedan como hacer que estén más interesados en la clase y pues que sean que los maestros tengan como más una mejor comunicación o sea con nosotros pero también entre ellos porque muchas veces como asumen que como decía ¿no? que es la única clase que tenemos y nos dejan como muchos trabajos como para la misma fecha y pues se juntan todos porque ningún profesor habló como con el otro y entonces pues es bastante complicado a veces no que no se pueda hacer pero pues es se vuelve un poco complicado y pues esas serían las mías muchas gracias Jimena es el turno de Aranza bueno hola otra vez bueno mis mis recomendaciones van este bueno yo creo que es inevitable que tengamos dudas después de la clase o sea hay con temas que son muy difíciles que te tardas en procesarlos ¿no? entonces tienes preguntas después ¿no? bueno yo creo que sería interesante y nos ayudaría muchísimo que se estableciera una hora específica no sé para que el profesor conteste un whatsapp un correo para nuestras dudas específicas y que las pueda atender ¿no? porque sí es inevitable ¿no? y luego si las dejas para la otra clase digamos que la clase es lunes y luego es miércoles pues ya pasó un día y ya no recuerdas exactamente cuál era tu duda ¿no? o en qué estabas mal y la segunda bueno para mí sería buscar recursos interactivos que comenten la interacción y el trabajo en equipo hablando de la plataforma Zoom bueno hace poco descubrí que se pueden hacer grupos pequeños dentro de la misma sala y siento que sería algo muy interesante que los profesores supieran porque podríamos seguir trabajando en grupos pequeños como era como júntate allá en el salón con tus cinco compañeros tus cinco bancas ¿no? y bueno el host puede seguir monitoreando y aparte puedes coger como manualmente o aleatoriamente este los participantes de los grupos ¿no? entonces siento que es algo muy interesante para mantener la dinámica y la interacción entre los alumnos porque la verdad es algo que hemos perdido con esta nueva realidad digo yo ya no hablo no conozco a mis compañeros nunca los había visto y hasta la actualidad no hemos cruzado pues no sé palabras y siento que eso podría ayudar y bueno para mí otra cosa importante sería implementar el uso de una plataforma o un programa que sustituya el pizarrón porque el chat es un no siento que sustituya un pizarrón este bueno yo ahorita llevo cálculo entonces o sea llevar una clase de cálculo aquí sería imposible ¿no? entonces siento que es muy importante por ejemplo también en idiomas o sea toda la educación se mudó a lo digital y hay idiomas que no tienen los mismos acentos que nosotros ¿no? entonces el chat de Zoom también no puede sustituir eso siento que sería muy interesante y muy padre que podían sustituir este el pizarrón con algún programa y eso sería todo aprovechando tu comentario Aranza los demás chicos ¿han visto uso de herramientas a donde se utilice pizarrón virtual? ¿pueden compartir? yo sí en una clase de comunicación que precisamente es con el profesor Joya me parece que está aquí sí usamos la pizarra digital pero pues sí es un desorden también porque se mueve mucho y bueno pues sí es un poco complicado también en Teams está la opción de pizarrón y yo la bueno he visto que los maestros ocupan en dos clases pero lo que vuelvo a conocer nuestras herramientas porque hay maestros que no saben cómo escribirlo con el teclado y dibujan con su mouse las letras entonces no pues no las entendemos al final de cuentas está el pizarrón pero pues están dibujando con el pincel y no no se entiende pero pues sí están las herramientas y cuando escriben con el teclado es mucho más fácil incluso hacer pues tus apuntes en tu libreta o en tu blog de notas sentimientos y además de esas herramientas están los dispositivos que pueden ayudar a que esas pizarras se vean como una pizarra que son estos como tipo iPads que se llaman Wattpad en el que el profesor o quien sea que lo utilice puede escribir tal cual su letra y eso mismo que escribe aparece en la pantalla entonces solo como recomendación de Arely para los profesores y tienen oportunidad atendiendo las recomendaciones que están haciendo los alumnos cómprense un Wattpad para que lo utilicen como pizarra y lo que veo ahorita para darle la palabra a ay ya se me fue quien seguía Carla no Tania perdón veo que todos coinciden en que es importante como la interacción y como herramientas que los hagan más interactivos entre el grupo al que se le está dando clase uno pensaría sin ser estudiante o sin ser profesor que con el uso de herramientas esto es pero si obvio o sea es obvio que los chavos están haciendo un montón de cosas en TikTok están haciendo un montón de cosas en Facebook están utilizando los blogs están utilizando las plataformas de lectura las plataformas bibliográficas pero pues en realidad los escucho y parece que no entonces pues es interesante escuchar eso y y reflexionar sobre ello ¿no? porque decíamos al principio parece que como son jóvenes crecieron en sabiendo utilizar estas herramientas pero también parece que por ser jóvenes y por estar con mil plataformas 3.0 que están todo el tiempo en TikTok que están todo el tiempo en Facebook que están todo el tiempo en Instagram pues también así están viviendo su escuela cosa que ya veo que no es verdad entonces yo me quedo con esa reflexión dice Fanny ya les robé tres recomendaciones para mi clase aquí van las mías para ellos planteen sus dudas en el chat los maestros no tenemos tiempo para responder WhatsApp y otros canales de comunicación sugieran a sus profesores terminar su clase cinco minutos antes y conéctense clase con una investigación previa eso genera interacción que lean antes de que puedan sumarse a su clase esas son las recomendaciones que hace que hace Fanny José Luis dice muchas felicitaciones a los futuros profesionistas del México y que se den cuenta que tienen todo el país para elaborar qué bonito muchas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios también porque eso hace interactivo este espacio entonces Tania nos ibas a dar tus recomendaciones para los profesores sí muchas gracias me gustaría refletir lo que dijo la opinión del comentario de Facebook y es que dice que los maestros no tienen el tiempo para contestar un WhatsApp ¿no? entonces aquí no hay como que yo me puedo parar al escritorio del maestro y darle mi opinión personal y decirle oiga maestro aquí todo el salón se entera de cuál es mi duda y yo no personal si soy como un poco más de maestro me puede resolver esto un poco más personal de alumno maestro entonces ahí sí siento que los maestros deberían de abrirse un pequeño espacio para las dudas de sus alumnos y ya ese era como que algo que quería complementar mi primer punto se fue enfocado ya soy de primer semestre y no conozco a mis compañeros es que me gustaría que implementara alguna actividad para que yo conozca a mis compañeros porque la otra vez nos dice la maestra Ivette alguien sabe de su compañero no me acuerdo quién era y todos es que no nos conocemos no sabemos quién es quién entonces es un punto muy triste para mí pues el hecho de no conocer a mis compañeros y sí me gustaría que los maestros hicieran como alguna actividad dentro o fuera de su clase para los en un parque en abierto en una reunión aparte tal vez que no sea su clase para que pues interactuemos nosotros que pues no tenemos el gusto de conocernos cara a cara y sepamos ah bueno él es Alexis ella es Brigitte ella es Carla y tengamos la idea ahorita pues de eso se trata yo creo que sería una muy buena oportunidad para explotar el internet y todo lo que nos ofrece toda la variedad de aplicaciones que hay pues para conocernos digo yo que pues no conozco a mis compañeros mi segundo punto es que es referente a las tareas hace muy poco este cité un tweet que decía que los alumnos están más preocupados por entregar sus tareas que por aprender y es muy cierto yo lo he visto en Facebook todos los alumnos este mis compañeros hacen referencia a ese tema de que yo estoy más preocupada por entregar una tarea antes de las 12 de la mañana entonces ¿qué está pasando con lo que estoy aprendiendo? sí siento que a veces se satura un poco pues la información lo que nos mandan los maestros y yo en lo personal que son ciencias sociales es varios PDFs me revuelvo y ya no supe ni qué leí es como de epistemología leí algo pero se revuelve con lo que leí para filosofía entonces sí en lo personal a mí es algo que me revuelve mucho las ideas varias lecturas en una semana y sí siento que es un poco estresante mi tercer punto es es la empatía en qué debe existir entre el alumno y el maestro yo como alumna debo entender que pues mi maestro igual está muchísimo más perdido que yo en lo que son la tecnología entonces yo como alumna pues debo entender cuando una maestra pues no sé no sabe colocar una pizarra o algo pues apoyarla así de igual manera este yo como alumna que pues igual no puedo prender mi cámara por X o Y razón pues que el maestro tenga esa empatía conmigo de que ok Tania no puede prender su cámara por el internet que ella tiene o por su dispositivo o por ese tipo de cosas se me fue una idea pero para no alargarme más respondiendo a la pregunta del profesor Joya que dice que si me siento cómoda al encender mi cámara yo en lo personal no tengo inconveniente comprender mi cámara pero sí siento que el hecho de que de que todos mis compañeros aparezcan ahí en el cuadro me distrae es de por sí tengo muchas cosas aquí a mi alrededor que me distraen mi mamá que pasa las cosas se cambian de la basura entonces ver a mis compañeros ahí como no los conozco me da curiosidad verlos reconocerlos porque puedes reconocerlos virtualmente entonces de una u otra forma ese punto esa pregunta del maestro Joya yo le respondería que pues yo no me siento incómoda al prender mi cámara al contrario siento que pues como no conozco a mis compañeros es una muy buena oportunidad de conocerlos no todos tienen la oportunidad de hacerlo sin embargo es más conveniente que si lo hagan pero sí toco ese punto de que yo me distraigo mucho viendo a mis compañeros eso es todo gracias yo comentaría esto que dice Tania porque además no sé si les ha pasado que de pronto hemos visto la cámara cuando estábamos en el aula veíamos el pizarrón o los profesores veían los alumnos pero hoy todos miramos nos estamos mirando es un espejo y entonces es como parte de la condición humana que estamos arreglándonos que estamos peinándonos que estamos y entonces efectivamente hay un montón de distracción porque en realidad estamos viendo o sea estamos como si estuviéramos en un espejo y cuidando que se nos vea bien el perfil que la areta ya se nos desacomodó que ahí estamos y eso efectivamente distrae mucho y en el otro tema de conocernos físicamente Tania no tuvo la oportunidad de acompañarnos nos reunimos más o menos como 20 y no saben fue breve fue breve Brigitte estuvo y estuvo creo que Carla también fue muy breve pero fue muy emocionante al menos para mí se los expresé en ese momento casi que tenía ganas de llorar porque no los conocía y para mí era fundamental y aunque fue así breve yo siento que es muy distinto y la conexión que hubo en el grupo fue muy distinta a partir de ese momento que pudieron conocerse más o menos unos 20 falta que nos conozcamos todos y voy a hacer otra dinámica para que tengamos oportunidad de coincidir más pero para mí sí el contacto humano es fundamental luego he hecho la parte que me corresponde en esta virtualidad aunque así haya sido un instante para mí fue fundamental y creo que para muchos de los que tuvieron la oportunidad de estar también lo fue bonito Carla nos ibas a dar tus recomendaciones mi primera recomendación es hacer uso de estrategias que faciliten la interacción con el alumnado volvemos a lo de encender las cámaras por parte de nosotros es entendible que no todos pues pueden o no tienen la conexión de internet pero es una invitación a los que sí puedan hacerlo porque por ejemplo yo soy muy tímida entonces el encender mi cámara me cuesta mucho trabajo pero me ayuda a tener como que aquí la interacción con mis con mis compañeros o con mis maestros por ejemplo nos comentaba la otra vez en clase un profesor es que yo no sé si realmente no tienen dudas porque no es lo mismo con el salón de clases que veo sus gestos y que qué está diciendo el profesor que eso no se ve porque tenemos la cámara apagada o como otra profesora nos decía es que como no los veo como no los escucho porque muchas veces igualmente no participamos y se parece sesión espiritista porque solo estoy hablando pues yo sola entonces pues es una invitación a los que sí tengan esa oportunidad a lo mejor no toda la clase pero sí no sé cinco minutos para que se vea la presencia de que sí están realmente en clase y pues tomar esa parte o simplemente si no se puede encender la cámara no se sienten cómodos encendiendo la cámara a lo mejor hacer un comentario aunque sea lo más mínimo encendiendo su micrófono para que se sienta como que esa confianza de que podamos participar más mi segundo punto es tomar en cuenta las distintas herramientas digitales no solamente a lo mejor pasar unas diapositivas todo el tiempo porque aunque sí sí es interesante la clase algunas veces es un poco pesado y a lo mejor el uso de la pizarra no todo el tiempo a lo mejor alguna clase que se pueda tomar porque siento que la pizarra es muy útil porque está la interacción del alumno y el maestro de que el maestro ya comentó esto el alumno ya escribió esto entonces pudiera sustituir un poquito lo que sería como el pizarrón de clases a lo mejor desgraciadamente no tenemos las mismas herramientas que tenemos presencialmente pero es la manera de como decía no recuerdo quién dijo la manera de no tenerle miedo a indagar sobre las herramientas que están presentes digitalmente es como aprovechar todo lo que ya tenemos y por último considerar las situaciones de todos los alumnos como lo decía la maestra Ivette al inicio del semestre nos preguntó a cada quien como en qué condiciones teníamos para poder cuántos hermanos teníamos cómo estaba nuestra situación más o menos para que ella pudiera tener en cuenta ¿sabes qué? esta persona no va a poder encender su cámara por su conexión a internet o a lo mejor no se pudo conectar porque se le fue la luz a ¿saben qué? pues vamos a tomar que voy a hacer no un resumen de lo que se vio en clase pero sí a lo mejor los puntos más importantes de lo que se vio y escribirlo en el chat grupal y de esta manera el alumno ya puede tener esas herramientas para que después las pueda ver en un momento en el que sí haya luz en su casa y bueno creo que esas son mis tres recomendaciones Muchas gracias Carla creo que ya pasamos todos ¿cierto? Yo ahí quisiera quisiera hacer un comentario en general tratando de englobar todo lo que han dicho y agradeciendo los comentarios de todos yo solo quisiera apuntar que la mayor parte de las recomendaciones que nos han dado los chicos tienen que ver justamente con este traslado textual prácticamente que hemos tenido de la educación presencial a la virtual o sea el suponer que las clases tienen que ser los martes y los miércoles de 9 a 3 y que tenemos que estar presentes y que tiene que estar prendida en la cámara y que es trasladar directamente lo presencial a lo virtual yo solo quisiera anotar y por eso marcar mucho la diferencia de lo que es el e-learning prácticamente cuando uno tiene un curso e-learning 100% e-learning o sea que desde desde el inicio está programado así los alumnos saben perfectamente y también los profesores deben tener todo el curso listo desde antes de que empiece el aprendizaje no sé si me explico si es un curso completito de yo que sé historia de la filosofía griega toda la clase debe estar lista ya de todo el semestre desde el primer día no es que la vas armando una en una los alumnos saben perfectamente que el 70% del trabajo tiene que ser autodidacta y además en un curso 100% e-learning si acaso te llegas a ver con los alumnos en dos o una ocasión en un webinario no es que hay una cosa cotidiana de que te ves y siempre y prende tu cámara y todo esto yo por eso quiero insistir esto que estamos haciendo no es e-learning esto que estamos haciendo es simplemente una suerte de como diría Luhmann sustituto funcional o sea estamos sustituyendo con las tecnologías lo que son las clases digamos y pensamos que se trata de todos los días dar clase magistral frente al curso y dar el e-learning es algo mucho muy distinto yo por eso me niego a llamarlo así y dejarles sobre la mesa la posibilidad de que ustedes exploren lo que significa el e-learning de verdad estarían ustedes dispuestos a atender un semestre completo donde el 70% del trabajo es autodidacta a donde cuando mucho van a ver a sus alumnos perdón a sus colegas una vez al semestre pero porque normalmente esos cursos en e-learning no viven en la misma ciudad es un curso e-learning que vive gente en un país en otro país yo por eso insisto que es bien distinto esto que hacemos del otro ni mejor ni peor sino simplemente distinto esta reflexión que hace Rosario a mí y vuelvo a decir me ha dejado muchos aprendizajes ahorita esto que está diciendo es decir creo que en el caso de muchos docentes y me incluyo entre ellos que todavía tenemos es decir no hemos asumido el compromiso de entrarle a e-learning es decir que estamos todavía en el punto de la docencia con la esperanza fuerte de que no entremos de llano a e-learning lo que también me quedo hoy en esta sesión es que independientemente si algún día volvemos a la presencialidad es importante que los docentes nos incorporemos a la dinámica del e-learning para que cuando se requiera como en temporadas como esta porque además la ciencia lo que nos dice es que vamos a salir de esta pandemia no sé cuándo y vamos a entrar a otras probablemente vamos a ir acostumbrando esta vida probablemente no obstante lo que nos decía Julia Tagüeña y Miguel Mayorga cuando los invitamos es a ver en adelante no van a tardar 10 años como de la influenza al coronavirus no vamos a tardar 10 años que las siguientes van a ser cada 5 años o cada 3 años es decir tenemos que entrarle sí o sí al e-learning y lo primero que tenemos que es quitarnos esta resistencia mental y digo me lo quedo yo porque de pronto sí tengo mi propia resistencia mental ¿no? tengo la esperanza de que volvamos a la presencialidad y solo y solo cierro diciendo no es algo nuevo el e-learning es algo que tiene ya muchos años hay universidades que trabajan así pienso por ejemplo en la universidad en la UOC en la Universidad de Alberta de Cataluña que tiene más de una década de brindar carreras completas así y los profesores no están peleando que por si la cámara aprendida o no porque si acaso llegan a tener insisto una sesión conjunta yo que sé una vez al semestre y no hay esto porque un alumno vive en Japón y el otro vive en Sri Lanka ni siquiera hablan los mismos idiomas pero requiere de cambiar un poco la mentalidad no estoy diciendo que lo tengamos que hacer forzosamente estoy solamente sugiriendo la posibilidad de poner eso sobre la mesa y discutirlo y de decir ¿será que valdrá la pena empezar a discutir conocer de verdad cómo funciona el e-learning y no esto que estamos haciendo que es un sustituto de la presencialidad con tecnologías es lo único que yo digo ni mejor ni peor simplemente discutamos recupero rapidísimo otros comentarios Angélica dice bueno si hay veces en que ocasiones no todos tienen equipo con cámara pero también hay quienes aprovechan esta situación para no participar y es excusa para no estar en la esencia María Elena efectivamente la nueva realidad nos permite acercarnos pero como herramienta para tomar clases siempre hay un distractor se ocupan y preocupan por otros factores que por la clase en sí así como también realmente no hay una convivencia y una empatía entre compañeros dice otro Juan dice si creo que se tiene que replantear el exceso en las tareas que apenas si le da tiempo de ir integrando tareas y que no está estudiando como lo venía haciendo en los otros semestres es una nueva realidad pero tal vez se tenga que pensar en otras estrategias Karina que interesante lo que plantea Tania yo soy profesora de artes visuales y trabajamos con mis colegas de expresión corporal con actividades donde se pueden presentar con un pequeño video y ayuda mucho Ricardo tienes razón Tania también se puede generar distracción buen punto interesante aunque a mí me genera estrés el no poder verles y observar sus reacciones ante lo que trato de explicar su comunicación no verbal para mí es fundamental y bueno hay un montón de comentarios por ahí ya no vamos a poder recuperar todos porque pues son muchos les vamos a invitar a que después pasen al chat donde se está haciendo esta transmisión para retroalimentar parte de las inquietudes que tienen compañeros pero que también tienen docentes y que no vamos a poder recuperar todas las inquietudes que nos falta Arely una ultimísima reflexión o falta ah nos falta alguien por participar ya terminamos todos de participar y la idea es que nos ayuden en un tweet a agradecer a sus profesores o a dejarles su última recomendación o a reclamar o sabes que estaría muy lindo también Arely que nos compartan en esta en esta virtualidad que han vivido este semestre y medio la experiencia más divertida o más bonita que han tenido porque también ha habido cosas lindas no todo ha sido tragedia entonces que nos comparten la más divertida una y una la más incómoda y la más divertida ¿no? así en y rapidísimo no la historia sino así en la en un solo tweet las dos cosas pero que nos lo digan aquí también rapidísimo no por eso como la cita perdón disculpame un boomerang de 15 segundos Alan ok lo más divertido yo creo que es poder tener invitados este gente que y escuchar de personas que a lo mejor no viven ni en Toluca y poder escuchar experiencias de otras personas y de otras perspectivas y lo más incómodo pues creo que que se prende el micrófono por accidente a mitad de la clase y que se oiga todo lo que está pasando a tu alrededor gracias y va Denise pues lo más lindo creo que ha sido una clase donde el profesor siempre nos pregunta así personalmente cómo estamos y qué hay de nuevo o sea me gusta mucho porque encuentra ese espacio aunque sea como de cinco minutitos para interactuar con nosotros y ya después seguir con su clase y dudas y demás y lo más incómodo gracioso pues creo que fue una vez que yo estaba tomando clase en la cocina y pues estaba mi familia y pues me estaban distrayendo y me estaba riendo pero pues son cosas que pasan pero pues no o sea creo que eso ha sido gracias Andrea pues lo más bonito creo que es como dice Alan poder compartir con otras personas que no hubiéramos podido compartir en presencial y lo más incómodo es que una vez entré a una reunión equivocada porque me pasaron un link de suma equivocado y pues yo no sabía qué clase era qué maestro era no conocía a nadie y pues ya fue lo más incómodo qué divertido brillo bueno pues en una clase me pareció divertido que algunos compañeros se quisieran de fantasmas y pues nos hicieron reír a todos y pues incómodos creo que no he tenido momentos pero pues sí momentos en que se me va el internet o se va la luz y pues no puedo acceder a la clase ok gracias Uriel bueno creo que mi experiencia a lo mejor más divertida es que bueno igual como mencionó una compañera pues que he tenido profesores que pues sí se dan ese tiempo antes de empezar la clase y de preguntarnos o sea de hacer amena la clase para no entrar luego lo hago así muy cuadrado al tema creo que eso es lo que más me ha gustado y lo incómodo pues que cuando estoy participando tengo dos perros y de repente pues sí me ha tocado que están ladrando y yo estoy hablando y creo que eso es a lo mejor lo más chistoso o lo incómodo así toca Jimena pues yo creo que lo más lindo bonito pues es igual cuando a mis profesores como que les importa como cómo nos cómo nos sentimos y como qué opinamos respecto a sus clases o así se dan como ese tiempo y pues igual yo creo que lo más incómodo o chistoso es cuando a alguien se le llega a ayudar así y apagar el micrófono y entonces escuchas cómo los están regañando todo lo que pasa en sus casas y es muy chistoso ok gracias Jimena Aranza bueno lo más bonito para mí es una profesora que diario nos saluda a cada uno y nos dice buenos días cómo estás y lo más incómodo una vez que estaba tomando clase en el comedor y mi mamá me estaba diciendo que me fuera a vacunar y se me olvidó apagar el micrófono aparte estaba mi mamá mi papá y mi hermano hablando y todo el mundo escuchó que no me quería ir a vacunar tú no me querías ir a vacunar Aranza Tania pues yo creo que algo muy divertido es que tengo un profesor que todas las mañanas nos pone música antes de empezar sus clases y así y es bien padre porque el maestro le pregunta hasta nos dice en qué semáforo estamos dice que nos cuidemos y además es muy divertido que los maestros hagan eso y Brigitte me robó la idea yo y de las que nos pusimos como fantasmitas y pues quisimos hacer un poco más interactivo a la clase mis compañeros y yo y creo que por ahora no me ha pasado nada incómodo pero creo que lo más incómodo que me podría pasar es tener mi micrófono prendido y que se escuchen cosas de aquí de la casa que pues sería incómodo para mí nada más Muchas gracias y luego nos cuentan por qué se vistieron de fantasmitas que era la clase de historia o qué Carla Creo que lo más divertido o lo más emocionante es cuando algunos profesores nos han motivado entonces como que te quedas con esa espinita de indagar más y todo eso y lo más incómodo es que una vez tenía estaba conectada con mi teléfono y puse bueno lo puse en frente de mí y sin creer se cayó pero se cayó como que entre el sillón y entonces no podía alcanzar y estaba mi cámara prendida y yo estaba ahí como que intentando buscar mi teléfono y pues ahí no se conectaron muchos compañeros porque fueron a entregar sus papeles eso agradezco pero sí fue lo más incómodo Yo les quiero hacer una reflexión final para que no se sientan mal si se dieron cuenta los que estamos aquí todos el momento incómodo es el mismo entonces el momento incómodo es la normalidad no se sientan incómodos cuando se les prende el micrófono cuando se les prende la cámara cuando pasan esas cosas porque es lo normal a todos nos va a pasar a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando entonces disfruten sus clases en línea en como sea disfrútenlas disfruten a sus profesores que como dicen les están echando ganas y lo importante creo también es que ya sea por whatsapp si los profesores acceden o por donde los profesores decidan ustedes tengan esta comunicación para aprovechar su aprendizaje y también intenten como hacer esta conexión con sus compañeros sobre todo si son de primer semestre y no los conocen como pues dejarse ahí en el chat a lo mejor sus profesores no lo permiten pues porque así porque así les toca porque los profesores no solamente son profesores también son padres de familia que tienen que estar atendiendo a sus hijos escuchando a otros profesores en línea quizá un montón de cosas que ustedes pues no saben de la vida de sus profesores entonces no les exijan que les habrá mucho o incluso te diría así como no es la única clase la que tienen los chicos porque tienen cinco o seis clases hay profesores que pueden tener dos grupos de 30 alumnos entonces son 60 almas ¿no? si está bien difícil desde aprenderse sus nombres hasta por ejemplo saluda imagínate Aranza que yo saludara a todos mis alumnos y uno en uno se me acabó la clase entonces a veces es un poco complicado porque los salones son muy grandes además yo me he dado cuenta que los salones son más grandes ahora que antes ¿no? y si a mí me lo permiten yo haría algunas sugerencias a nuestras autoridades porque así como ustedes sienten que tienen necesidad de tener una retroalimentación con los profesores los profesores sentimos la necesidad de que las autoridades tengan una retroalimentación con nosotros o sea hace mucho tiempo que el coordinador de la carrera o que el director de la facultad no se acerca nosotros a preguntarnos si nos sentimos bien cómo estamos anímicamente si nos parece demasiado grande que nos hayan puesto 30 en un salón la verdad es que nos hace falta un poco esa retroalimentación por parte de las autoridades de los coordinadores de los coordinadores de la licenciatura ¿sabes? ahora que lo dices pues mira lo que sucede es que de verdad está y es empatía por parte de las autoridades así como ustedes a veces se sienten solos porque dicen ese profesor ni me pela a veces los profesores sentimos que las autoridades no están exactamente empáticas con las cosas que nosotros estamos sintiendo ¿no? este y también pienso que a veces si bien se ofrecen por ejemplo algunos cursos y cosas son una cosa súper genérica que te mandan un montón de cursos que hay pero no hay alguno que se dice ni específicamente por ejemplo para profesores de una carrera o cosas por el estilo no lo hay y tampoco hay mucha empatía respecto de los entregables que tenemos que hacer ustedes no saben qué dolor de cabeza es que nos están dando y dando lata que tenemos que hacer entregables de la forma más tradicional o sea te piden que entregues la lista de clases cuando habemos algunos profesores que hacemos cosas súper divertidas a mí me gustaría poner como entregables por ejemplo a mis autoridades la cantidad de videos divertidísimos que han hecho mis alumnos pero no tengo forma de copiar el link a los videos porque lo único que puedo enviar son fotografías de la clase ¿no? entonces creo que a veces hay como poca empatía también de parte de las autoridades y a veces también nos sentimos solas hablo por mí por supuesto no sé si los demás profesores se sientan así o si tengan compañía por parte de sus autoridades o a lo mejor será que solo conmigo no se ponen en contacto oye quiero recuperar rápido los últimos comentarios Juan dice Juan Manuel dice el tema ha sido muy interesante Ricardo felicidades a todas y a todos su visión nos ayudará mucho Ade Torres gracias por compartir he aprendido mucho soy docente y consideraré muchos aspectos que menaron continúen con estos ejercicios Mariposa sí los papás tenemos que mostrar más empatía a los maestros apoyarlos y hacer equipo Betania súper conversatorio se tenía que decir y se dijo gracias Joaquín divertido aprender y retroalimentarnos incómodo la distracción Úrsula muy ameno el conversatorio Juan Carlos lindo programa saludos a todos y gracias por tocar este tema que nos ocupa a maestros alumnos y padres nos dice Mariposa Naida Redondo un gusto escucharlos hay modelos como el Flipper Classroom que pueden ayudar a que los estudiantes tomen un poco más el rol del autoaprendizaje Liliana hola gracias por permitirme escuchar y a ustedes por compartir Serrat gracias por la participación de todas y todos fue muy excelente conversatorio muy interesante interactuar con ustedes Fanny Real tengo ocho grupos de 57 alumnos eso que decía Rosario Sandra es importante que los profesores mantengan la atención de los alumnos y es haciendo amena práctica y divertida la enseñanza un gran reto para los profesores Abraham creo algo importante que como estudiantes también estemos al pendiente de los demás por lo menos para preguntar cómo estás sería fácil porque pasamos por cosas similares yo si seguido cuando me reúno con compañeros de equipos les pregunto cómo van antes de hacer tareas creo que sería importante seguimos ahorita se dejaron venir con un montón de comentarios ya no voy a poder leerlos Karina Joaquín en verdad muchísimas gracias muchas felicidades también por todo lo que están haciendo yo voy a hacer un reto aquí tengo aquí parte aquí está Brigitte está Tania y está Carla y yo voy a asumir el reto de que sean mis estudiantes los que propongan las dinámicas de tareas ¿no? y que me metan a mí en ese reto es decir ahora queremos hacer una tarea en esta plataforma queremos hacer una tarea de esta manera creo que también para mí va a ser divertido pues la verdad estamos muy 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 contentas de este de este conversatorio con muchísimos aprendizajes con muchísimas reflexiones y creo que sí vale la pena que en algún momento nos plantemos tener como invitados a coordinadores de licenciaturas de cualquier institución educativa porque así como ahorita escuchamos a estudiantes de economía de derecho de comunicación de ciencias políticas de mercadotecnia escuchamos en su momento estudiantes de España de Ecuador de Colombia de México el sentir ese mismo y creo que podemos invitar a coordinadores de diferentes licenciaturas para que puedan también saber cuál y porque a lo mejor tampoco los hemos escuchado a ellos porque a lo mejor ellos también tienen o sea tienen que responder a lógicas que de pronto se plantean en términos eminentemente administrativos ¿no? y entonces a ellos les piden pues creo que sí va la pena que son tiempos donde todos debemos escucharnos porque son tiempos fundacionales nos habíamos tardado pero ya no hay vuelta atrás yo creo que como terminar el comentario que les estaba diciendo a nuestros invitados el día de hoy en el panel es que igual en los chats puedan hacer como click con sus compañeros y armarse un chat de Whatsapp y entonces pues eso tener esa interacción también en otras plataformas con sus compañeros a los que no han conocido seguirlos en Instagram seguirlos en TikTok y así un poco si no pueden platicar en las jardineras pues al menos ven lo que hacen en su día a día y no se sienten tan ajenos con las personas con las que están compartiendo pantallas y pues eso un gusto a todos por que nos acompañaran por dar estas recomendaciones y gracias a todos los que nos siguieron y nos dejaron sus comentarios Rosario yo solamente agradecer a los chicos que se animaron a participar en esta sesión además con un tiempo tan cortito porque como eran un montón pues era un tiempo corto pero quizá ojalá se puedan llevar estas reflexiones también ustedes y que esto nos ayude a todos a ustedes a nosotros a todos a mejorar un abrazo grande y sobre todo un abrazo a todos los que dejaron una gran cantidad de comentarios que ahora sí tuvimos muchos comentarios ay bueno invitarlos invitarlos a que a que entren al chat y que contesten las preguntas porque hay un montón de preguntas y de comentarios que valdría la pena que ustedes también comenten bueno pues yo solo quiero decirle gracias a Aranza a Carla Pichardo a Carla Deniz a Alan a Andrea a Uriel a Tania a Brigitte y a Jimena por abrirse un espacio por acompañarnos este sábado y por dejarnos muchas reflexiones por delante que tengan un excelente fin de semana y bueno pues ya les avisamos para la siguiente sesión de vivir el confinamiento que vamos a tener de hecho vamos a no estar con ustedes los siguientes dos sábados y el 14 que volvemos en vivir el confinamiento con un tema maravilloso que será las brujas de la cerveza que no pueden perdérselo porque tenemos ahí a dos invitados que van a hablar sobre pues estas mujeres maravillosas que en su momento fueron estigmatizadas y que van a darnos un montón de información ¿quieres comentar algo al respecto Rosario? no solamente que son vamos a atender a un grupo de catadoras de cerveza de Baja California con nosotros y nos van a explicar cómo es que se hace el proceso de cata de la cerveza y cómo es que las brujas fueron las que empezaron haciendo la cata ustedes sabían que las brujas eran las que iniciaron con ese outfit y que ponían la escoba afuera para informar que ya había cerveza fresca y luego eso se convirtieron en brujas bueno, síganos eso va a ser el día 17 me parece de noviembre sí, 14 perdón de noviembre y lo único que les vamos a pedir es que tengan una serie de cervezas al lado para que puedan catarlas junto con los invitados no nos van a ver no vamos a hacer un aprendizaje significativo bueno, eso es todo gracias cerramos la sesión gracias 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 a kamu